Adelante Como quiera en estas versiones CALLA PIN MUNIC Te podias proteger No, 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 no No, 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 no Calla Voy a mutearlo Ya esta muteado También me voy a cortar un brazo Cásate con Nami Pero porque quieren que me case con Nami Porque quieren que me case con Naja Peruana Osea, bueno, no hay nada de malo Pero porque precisamente con Nami Porque no con mi pie Porque no mi pie Leon, te gusta Natita Apenas la he conocido Como me puede gustar alguien que apenas he conocido Literal, ni siquiera me gusta Ni la que ya conozco Como me puede gustar alguien que apenas he conocido Que están hablando, Lechak Puedes jugar Fall Guys con Nami ¿Con Nami? Cuando digo con Nami Parece que diga con Nami Osea, con Nami de... De esto, pues, de... Del juego, ¿sabes? Con Nami Con Nami Tengo hormigón rojo Soy Gilberto Conocías antes a las llamas Me interesa tu historia Conocer antes a las llamas Fíjate que a Anthony A Dubsakini Y a Dari No los conocí ¿Cuánto tiempo pasó? El año pasado los conocí El año pasado los conocí Pero fíjate que Los conocí hace como más de... Oh, ese tiempo quiero ver a los mutantes LOL Hola, te extrañé ¿Qué tal? ¿Qué de tu vida? Ven, te voy a matar voy a hacer una armadura nueva con sus huesos hace tiempo que no veo al mutante por fin lo pusieron a los mutantes hace un millón de años que no lo miraba les estaba contando sobre como conocía a los chicos para los que no saben como los conocí pues un día como hoy digamos como que a esta hora bueno no a esta hora sea en la tarde creo yo estaba tranquilo en mi cuarto mirando videos de youtube en plan ahí diciendo que voy a ver cuando de la nada apareció un creeper y despertó ok que cuando de la nada Dari me escribe por twitter yo ya lo seguía en ese tiempo y yo sabía quien era Dari28 y tal y de la nada me escribió pero eso también lo contó Dari ayer ayer en la noche también lo contó cuando estábamos jugando me escribió por un problemita que tenía con respecto al mod de custom NPC y pues yo le ayudé era un problemita simple sabes que literal resolví en dos segundos y pues le resolví su problemita y desde ese día pues hablamos un poco sabes en el sentido no mucho pero poco sabes así en plan que fue que tal como estas sabes que es chevere y después vi que Dari y después vi que Dari empezó una serie nueva en facebook con Duxo Anthony Aquino y él sabes o sea los cuatro empezaron una serie de hecho inventaron a otro youtuber que era locochón colchón colchón creo que es locochón no locochón yo le decía colchón creo también locochón también estaba creo que Gigi también estaba More y empezaron una serie que se llamaba Planeta Alpaca y yo dije interesante una serie de Planeta Alpaca y como Dari dijo una vez en un directo cuando yo lo estaba viendo en un directo y dijo es una serie de estamos invitando a gente peruanos sabes a gente peruana y creo que la única chico ya volví me llega facebook me llegas me llegas me llegas digo facebook digo me llegas movistar me llegas al chompiras esta vida chicos esta vida porque movistar me llega al chompiras no entiendo bueno seguimos contando oh león como vas con los pies aunque no jaja ando en directo pe allá jaja jaja bueno hola tnt adí a sente ahora me de baño jaja bueno ehhh como seguía diciendo este jaja jaja ehhh ¿en que me quede? ah bueno a Daria empezó a hacer una serie de Planeta Alpaca cara con símbolos en la boca. Hey Cupo, le pregunté, hola Dari, ¿qué tal? ¿cómo estás? Vi que estaba haciendo una serie de directo en Face de Minecraft de peruanos y dije, si se puede, no sé si puedas, o sea, no sé si, o sea, le dije, le pregunté, ¿quién le pregunté? Bueno, le dije que si me podía invitar y que si no se podía, no había problema, ¿sabes? O sea, en plan, no habría problema si es que no me invitaba, ¿sabes? Yo solamente le pregunté, eh, quería entrar para pues por pasar el rato y jugar Minecraft y tener algo que hacer, ¿sabes? En mis directos, porque siempre ha sido directo de Overwatch y otras cosas, ¿sabes? No solamente de Minecraft. El caso de que me dijo que sí, normal, no hay problema y pues ese día no entré al servidor porque el día siguiente recién me contestó. Al día siguiente me contestó y me dijo que sí y normal, entré a Planeta Alpaca y ese día, creo que hice dos directos de Planeta Alpaca, hice mi casa con mi casa cuadrada de tierra literal, era pura tierra, mi casa y después este, ¿qué más hice? Nada, literal, solamente estaba construyendo, juntando un poquito de minerales y tal, separando la zona donde iba a vivir y después de dos directos al directo siguiente me animé meterme en llamada con los chicos, ¿sabes? Porque, o sea, ellos se conocían todo chévere, pero yo no los conocía, ¿sabes? En el sentido, o sea, yo sabía quiénes eran, ¿sabes? Pero nunca hablé con ellos por llamada, ¿sabes? Nunca por llamada porque literal, ¿sabes? Este, ellos hacen, ellos ya se conocían a años así y pues bueno, el caso de que me metí en llamada y ahí fue cuando conocí a todos. Yo solamente entré y dije lo siguiente, ¡llegó su papi! ¿O que no? Yo dije ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? Llegué, llegué, le dije, pero bueno, no dije así, creo que solamente dije ¿qué fue? Y pues todos me respondían y decían ¿qué fue? 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 y tal, tal, tal. Y pues ahí los conocí a todos, conocí a Darío en llamada, o sea, hablando en persona, en persona, digo no en persona, en llamada, hablando por llamada, lo conocí, a Anthony también, a Duxo también y a Kino también. Y pues ahí fue cuando los conocí y ya está, fin de la historia, ya después de ahí ya saben, pues vino Armiguitos, ahora estamos en Jamalán, después va a haber otra futura serie también de Armiguitos, que se yo, a lo mejor le voy a decir a Darío que la verdad se me ha olvidado sinceramente, tendría que preguntarlo y otras cositas más, ¿sabes? Pero bueno, así fue como conocimos a los, a la Yama Squad, yo te conocí en Arr, ahí está, yo te conocí en Arr, sí, la mayoría me conoció por Armiguitos, ¿sabes? o sea, más que nada por Armiguitos, y estaba chévere Armiguitos, a mí me gustó, sinceramente, hicimos muchas cosas en Armiguitos, ¿A poco no chicos? ¿Sí o no? Aquí dice no, lo reviento aquí, ¿qué? Y pues eso, ¿sabes? Así conocimos al señor de Dari, Anthony, Duxo y a Kino, a los tres. Ah, iba a ser armadura con los huesos de este bicho, ¿verdad? ¿no? Se me había olvidado, soy Gilberto chicos, soy Gilberto. Yo te conocí por el portal de Fernanfloo, en serio, por el portal de Fernanfloo, ese es súper antiguo, ¿sabes? Y por Planeta Alpaca, yo me vi todo Armiguitos, uno y dos en una semana, en serio, asomare, qué enfermedad. Yo lo subí a mi canal de YouTube, yo sí sé, yo tengo claro, muy claro, que mi canal de YouTube no tiene el apoyo, como lo tenemos aquí en Facebook y cositas así por el estilo, me gustaría que tenga mucho más apoyo mi canal de YouTube, por eso es que no suelo subir muchos videos seguidos, pero mañana voy a intentar subir un video, porque sí, ya llevo literal como 5 días sin subir videos a YouTube, así que quiero subir un video por lo menos, porque tenemos que llegar a los... Me conocí por el tutorial del Launcher Fenix Portable XDD. Ay, ¿en serio Joaquín? Es que el problema de ese Launcher Fenix ya no funciona, ya sabes, antes funcionaba, ahora ya no funciona el Launcher Portable del Fenix, de Minecraft, porque lo podías instalar donde tú quisieras, ¿sabes? Pero ahora ya no funciona.